Mario, mucho gusto. Felicidades por la nueva serie. ¿Cómo te sientes? Mucho gusto, Manny. Muy contento, muy feliz de conocerte en esta situación, para poderte presumir. Se llamaba Pedro Infante, que me tiene muy contento y muy feliz el tan buen recibimiento que me han dado a mí como actor con este proyecto. Hace un poco, puse a entrar a un cuarto donde estábamos todos los periodistas esperando. Tengo una gran discusión sobre las diferencias que tenemos, muchos familiares y algunas gentes en el cuarto que estaban. No se puede comparar a Pedro Infante ni con Elvis Presley. Así lo tenemos tan acariñado. Pedro, ¿sientes una presión para todos los fans de las generaciones de Pedro Infante? Hasta ahora ya, hasta ahora ya siento la presión. He comentado hace ratito que esa fue, yo creo que lo que me ayudó a poder dejarme fluir en ser con seguridad Pedro Infante, en mi creación, en mi ficción, en mi interpretación, que estoy seguro que obviamente no soy Pedro Infante, no lo voy a ser igualitititito, pero mi gran trabajo era el reto de que creyeras que era un Pedro Infante, destacando los adjetivos más importantes de su personalidad, que era el carisma, el ser, esta luz, esta magia, es algo que yo estaba convencido que es lo que tenía que lograr hacer para que la gente pudiera conectar, se pudiera empatizar y decir si es Pedro Infante. Hasta ahora que ya acabamos el rodaje y que estamos en la promoción, hago consciente la responsabilidad que es, y que digo, que bueno que no lo pensé antes, porque si no hubiera sido, pues he estado más inseguro, ¿no? Creo que los, bueno, toda la gente somos inseguros, pero los actores y cantantes somos personas que aparentemente siempre hemos dado mucha seguridad, pero somos tremendamente inseguros porque nos dedicamos a que nos estén calificando todo el tiempo, ¿no? A través de los castings, a través de nuestras interpretaciones, para eso también lo hacemos, para que nos digan si te creo o no te creo. Entonces, ahora que ya está saliendo la luz, empiezo a sentir la responsabilidad que es, y también el agradecimiento de haber interpretado a un personaje tan icónico, tan querido y tan expandido que era, porque también a eso a mí me deja como actor mucho aprendizaje, mucha inspiración de poder seguir cultivándome a mí, y pensar cómo un ser humano como él podía tocar más de ocho instrumentos, podía pilotear, podía boxear, podía cortar el pelo, ser carpintero, plomero, y aparte ser tan generoso con la gente, pues claro que me deja un gran aprendizaje. Sí, eso es lo más interesante, yo creo, de los actores, que me encanta tener conversaciones con ustedes, es ese estudio que tienen que tener para todos los personajes, porque si uno trabaja en un banco, uno trabaja en una oficina, la verdad no viaja alrededor del mundo y en diferentes épocas, porque te tocó ir a otra época de México, y ver cómo era aprender más, cómo era el entretenimiento en ese entonces, ¿cómo te preparaste? ¿qué es lo que usaste para poder convertirte en el personaje? Sí, pues eso era un reto bastante fuerte también, que soy una generación, yo tengo 31 años, que ya está muy lejos de la generación de Pedro, han pasado más de 100 años, entonces, también conectar con mis raíces, conectar con mis abuelos, con mi papá, que es la generación que está más cerca ahí, el preguntar, referencias históricas que están sucediendo en ese momento, el ver todo el tiempo películas de él, escuchar su música, leer los libros que existen sobre él, aprender un poquito de acordeón, de piano, de guitarra, de batería, de box, aprender de carpintería, yo creo que era un trabajo bastante retador, como nuestra profesión nos brinda esa oportunidad, porque si eres médico o abogado, jamás te plantarías a lo mejor la posibilidad de aprender a tocar un instrumento, hay quienes son médicos o abogados y tocan, pero realmente tu trabajo no te lo va a exigir en algún momento, y aquí tienes que hacerlo, ya te quedas en el casting, tienes que hacerlo, pero, digo, depende también cómo quieras llevar tu carrera, habrá actores que no lo hagan y digan, yo no lo hago y cúbranme, hacemos ahí un doblaje, lo que sea, pero a mí me gusta actuar para eso justamente, uno de los actores que más admiro es Johnny Depp, y es algo que yo admiro que él cambia su forma de hablar, de ver, de moverse, dependiendo del personaje, y es algo que a mí me encantaría seguir explorando, Pedro vino a justamente eso, a cambiar mi energía, a cambiar mi forma de ver, de hablar, de cómo digerir ciertas emociones, que a comparación de él yo soy un poquito más analítico, estoy analizando qué va a pasar si yo hago esto, si no, y él era más desfachetado, o sea, él iba y ya después si la regaba pues ya estaba pidiendo perdón, pero él no pensaba tanto las cosas, ¿no? Entonces, es algo que a mí me enamoró de esta profesión, y que agradezco que me haya un personaje como Pedro para poderme retar, ¿no? Sí, y es parte del trabajo de ser más auténtico, y apreciamos mucho que te empeñas tanto en tratar de aprender igual, y ver qué difícil era probablemente para él. También te quería preguntar, trabajando con Ana Claudia Talcón, quien hizo el personaje de María Luisa, ¿cómo fue con ella, cómo fue la química en el set? Pues esa es otra parte que me siento tan afortunado y tan agradecido de poder haber compartido créditos con actores tan buenos, tan reconocidos, ¿no? Que en algún momento a mí me gustaría tener una carrera como la de ellos, que no nada más era Ana, ¿no? Sino también era Julio Bracho, que me gusta ponerlos en palabra, ¿no? Porque merecen toda mi admiración, mi reconocimiento. Leticia Guijara, Julieta Aguirrola, Juan Carlos Remolina, ¿no? Que son actores que sin duda me dieron este soporte, ¿no? Y me acobijaron y fueron unas personas que siempre, por ejemplo, con Julio, ¿no? Yo llegaba y le decía, hermano, por favor, dime si de repente tú ves que la estoy regando, ¿no? Dime, oye, Mario, no, aquí bájale o aquí te falta. Y él se reí y me decía, ya lo tienes, ¿no? Disfrútalo. Y eso lo agradezco muchísimo que con la experiencia que tengan me hayan dado ese apapacho en cómo me trataban, en los ánimos que me echaban las porras, porque sabían realmente el reto que representaba esto, ¿no? Entonces, para ti este proyecto ya completo, ¿qué es lo que se te va a quedar contigo para el futuro? No sé qué vaya a pasar con esto, pero estoy disfrutando mucho el proceso, ¿no? Todos los comentarios tan positivos que me echan. Ahí es cuando confirmo que todo lo que hice, ¿no? Yo solo sé todo lo que le puse el corazón, el esfuerzo que me exigí a mí. Y ver que se pudo sentir, eso me tiene a mí muy agradecido. A mí me encantaría seguir trabajando, actuando fuera del país de México. Me encantaría trabajar en España, en Madrid, en Colombia, en Argentina. No sé, me encantaría, no tengo todavía la experiencia, me encantaría eso. Ahorita ya empecé el lunes a grabar una novela. Próximamente no puedo decir cuál es, todavía no me dejan, como siempre. Pero, bueno, no sé qué siga, pero sin duda creo que este proyecto me cambia la vida a mí para bien en mi exigencia como actor, ¿no? Porque ya hice un trabajo tan arduo que todos los demás merecen, pues, el mismo empeño, ¿no? Por supuesto. Pero aunque no sabemos lo que queda en el futuro, lo que sí sabemos es que Mario Morán, Pedro Infante. Eso es por seguridad. Mario, muchas gracias por su tiempo. Aprecio mucho poder hablar contigo unos minutos. Y de nuevo, felicidades por la serie. Muchísimas gracias. Te doy un abrazo y gracias por el espacio. Espero que puedan disfrutar. Gracias. 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 Gracias.